Nos encontramos en la primera cuadra en la avenida Brasil para cumplir que hacemos con el comandante que se quede barrera de la primera cuadra hasta más de la cuarenta por la culpa de la fiojondaza de Sheila. Sheila, yo no voy a barrer eso, por favor. Sheila. Sheila, que está... Está llorando. Toda la gente que está por la calle y tira los papeles... Las personas deben botar los papeles en una bolsa. En una bolsa. Vamos en la cuadra 15, Zumba. En la cuadra 15. Te lo juro que nunca he tenido tanta ganas de meterte un escobón en la cabeza. Sí. Ay, yo me barré. Gracias. Ay, yo me barré, flaco. Ay, esto es muy... Ya, la mamá de Zumba. Ya, ahí está. No, pero... Mira qué pasa si me hacía. Mi amor, hay uno. Así avanzaba más rápido, Zumba. Sí, mira. Eso. Zumba, acá. Son mis hijos. Ay, tú que estás entre mío. Zumba, mira. Zumba, ven, ven. Tú has venido a Brasil, tienes que borrer por mí, ¿eh? Ya sabes, ¿tú harías eso por Sheila? Mientras tú nos ayudas, yo voy a seguir barriendo, ¿ya? Ya, ok. ¡Chayla! ¡Corre, fiejo, que nos alcanza! ¡Chayla! ¡Corre! ¡Amás, hámetele cuenta! ¡Chayla, ven! ¡Vamos! ¡Chayla! ¡Chayla, que nos alcanza, nos hemos quedado borrón un poquito. ¡Oh, conchuda, ven, oye! Hola, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge. Lo que pasa es que yo no tengo dónde poner unas cositas, unos regalitos. ¿Tú crees que después de un despacito va a poner ahí mis cositas? No sé, no sé. Cierra los ojos, tú no vas a ver lo que te vaya a meter. ¿Ya? Si está bien, si está bien, si está bien, si está bien. ¡Zumba! ¡El carro se va! ¡El carro se va! ¡Pójalo! ¡Pójalo! ¡Petilo! ¡Eh, señor! ¡Petilo! ¡Petilo, un ratito! ¡Petilo, un ratito! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Pumba! ¿Qué pasa? ¡Pues ya! ¡Vamos, párate, párate, cuéntate! ¡Párate! ¿O sea que eso quiere decir que acá terminamos? ¡Sí, ahí terminamos! ¡No! ¡Sí! ¿En serio? ¡Chela! ¡Corre! ¡Qué terminamos por mí, Chela! ¡Petilo! 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 ¡A ver qué! Al principio lo vimos difícil, pero al final lo logramos. ¿No, Chela? Así es, mira. Toda la cuadra de la avenida Brasil lo hemos barrido. Hemos dejado limpio la ciudad. Así que le vamos a decir... ¡Castigo cumplido! ¡Castigo cumplido! ¡Castigo cumplido! ¡Castigo cumplido! ¡Castigo cumplido!